Bueno, primero su opinión, ¿qué le parecieron estas canchas y todo lo que fue el proceso hasta llegar hoy día a la inauguración y ya todo lo que va a quedar para la historia del deporte, del hockey y del deporte chileno? Es un sueño hecho realidad, desde que empezamos los primeros trabajos en conjunto con la Federación de Hockey y sus deportistas a diseñar lo que iba a ser este centro de entrenamiento y competencia para el circo grisésped, las primeras canchas públicas en nuestro país. Hoy día vemos que ese sueño se cumple, desde el diseño pasamos a las palas, a los camiones, ¿verdad? a poder construir esta casa, que es la casa del hockey y césped, que venía siendo solicitada durante más de dos décadas en nuestro país. Aquí están, son de ustedes, queridas diablas, diablos, diablitas, diablitos, a los dirigentes de la Federación para que no solamente en Santiago 2023, sino que en todos los eventos deportivos, tanto nacionales como internacionales, que vengan, ustedes puedan sentir que están en casa con su gente y en las mejores canchas del país. ¿Qué tan importante pueden ser estas canchas, donde están ubicadas en la zona, para promover el hockey a todos los lugares de Chile, de Santiago? Es fundamental que estén hoy día construidos en un lugar tan emblemático como el Estado Nacional, en una comuna de corazón, de clase media, para poder masificar la práctica del deporte, y particularmente el hockey césped, no solamente en la región metropolitana, sino que en todo Chile. El hecho de que sean las primeras canchas públicas, hablan de que sí se puede tener infraestructura deportiva de calidad abierta a la comunidad, que sea gratuita y donde existan procesos formativos que lleven al alto rendimiento y a ser futuras vías de las ideadas. Lo último, ¿qué tan clave puede ser lo que fue la clasificación al mundial, estas nuevas canchas, para pensar en las nuevas generaciones del hockey, que los niños se motiven porque ven que se puede ir a un mundial, que se preocupan de hacerles nuevas canchas y todo eso? Oh, es fundamental para nuestras deportistas, imagínate la tremenda alegría que ya en el Panamericano Junior, que realizamos en Chile en primera de una pandemia, nuestros diablitos hayan clasificado al mundial en India, y luego hace poco, semanas atrás, que tanto las diablas como los diablos, un hecho histérico, ambas selecciones clasificaron a sus próximos mundiales. Eso marca un ejemplo, marca una huella, marca un camino que inspira a las futuras generaciones. Así que yo solamente desearles todo el éxito del mundo, que los quiero mucho, sigan adelante, trabajando en equipo, con ese cariño, acogida que les caracteriza, y sobre todo defendiendo siempre a nuestro pueblo.